Pero vamos a cantar este canto que nosotros le hemos llamado Carmen 63. Cuando la echaron del monasterio y salió pobrecilla al mundo entero, a todas partes, una amiga le escribió esta poesía. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Esto es el cristianismo. Cristo ha pagado nuestras deudas, ha abierto las puertas de nuestro corazón y nos invita a ir a todas partes del mundo. Lo mismo que hemos hecho con las familias, con las chicas, con los chicos que van al seminario. Hacemos a suertes 120 seminarios y metemos a los chicos en una bolsa y sacamos a ver, al seminario de Suiza, de Ginebra, que hemos abierto. Tú, Francisco Rodríguez, no sé qué, ¿aceptas? Sí. Así sacamos a todos, a todas partes. Vamos a cantar esto. Luego dice, ellos, acurrucados en su rincón, se refiere a los que están en el mundo, siguen tejiendo la pálida tela de sus horas, del tiempo y vuelven a sentarse en el polvo para contar el dinero, 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 sus monedas y me llaman porque están sorprendidos que me quiero ir a China o tal con el camino y me llaman para que no siga. Ya mi espada está forjada, ya tengo puesta la armadura, ya mi caballo se impacienta y ya yo ganaré mi reino. Cantamos esto. Están rotas mis ataduras, pagad mis deudas, mis puertas de par en par. Y me llaman. A todos partes. A todos partes. Ellos, acurrucados en el rincón, siguen tejiendo la pálida tela de las horas y vuelven a sentarse en el polvo a contar sus monedas. Y me llaman, y me llaman para que no siga, ya mi espada está forjada, ya tengo puesta la armadura, y a mi caballo se impacienta, y yo ganaré mi reino, y yo ganaré mi reino. Ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes. Ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes. Están rotas mis atados, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par. Están rotas mis atados, pagadas mis atados, pagadas mis atados, pagadas mis atados. Están rotas mis atados, pagadas mis atados, pagadas mis atados, pagadas mis atados.